Espíritu de santidad divino y eternal, preciosa fuente de verdad, ven y quita nuestro mal. Con este rito que el Señor por siempre instituyó, celebraremos su amor, pues el por nos murió. Enciende el fuego eficaz de fe y caridad, concédenos perdón y paz, amor y santidad. Santidad, santidad es lo que quiero, santidad necesito Señor. Santidad, santidad es lo que pides de mí, mi corazón transforma. Santidad, santidad es lo que quiero, santidad es lo que quiero.